Así es, ahora me dicen que estoy loco, porque hablo mucho de Dios. Dicen por ahí, que loco me volví, que solo hablo de Dios en la salvación. Que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí, que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación. Que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Y si me llaman el loco, que me importa hoy, este mundo lo entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Así es, que nomás porque me la paso hablando de él, y porque le doy gracias todos los días. Y siempre estoy acordándome de él. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Dicen por ahí, que loco me volví, que hablo de un ser eterno, y que su vida dio por mí. Que desprecio las cosas, que tienen gran valor, y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. El cual me amó, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, que me importa hoy, este mundo lo entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo, en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. El cual me amó, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, que me importa hoy, este mundo lo entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, que loco me volví, y loco he de morir. Amén. Amén.